Más allá de las lesiones de la América que evidentemente influyen en el pobre desempeño, ¿qué digo pobre? Paupérrimo, triste, diría Cecilio, es cuálido, desempeño. Pobre, flaco, triste, paupérrimo. Abrazo mi querido Ceci, por cierto. En esta combinación de factores, ¿a qué le atribuyes que la América no ande nada bien? Creo que es una baja de juego y lo atribuyo a que hay algunos jugadores que no están en su mejor momento, en lo individual y en lo colectivo, el equipo no funciona, no ha funcionado la defensa. Brian me parece que no ha sido jugador revulsivo de otras temporadas, ni Jonathan ni Fidalgo han sido los bastiones en el medio campo de otros torneos. Richard que ha jugado más esta temporada porque estaba prácticamente borrado el torneo anterior, es intermitente también y por ende Henry no tiene tantas ocasiones de gol. Yo creo que tienen que empezar a aparecer más tipos que llegaron precisamente a eso, a reforzar al equipo como Bill Rossum, por poner solamente un ejemplo. Creo que Borja lo ha hecho bien, el lateral, y yo espero que la América recupere y recomponga la figura. No hay que estar tan preocupados, ya si pierde el clásico, ya si pierde el clásico, sí. Pero creo que es momento todavía, fecha 6, de ganar el clásico y con ese millón anímico, con ese plantel que tiene la América, toca yo. Antes del clásico que hay que ganar el amistoso del Nacional para empezar. Bueno, también, también, también. Yardín tiene todo el crédito del mundo, ni lo toquen, está espectacular, Paco. O sea, vaya, bicampeón, contaditos con la mano, al menos en el fútbol mexicano. Pero sí preocupa cuando el Cruz Azul te gana 4 por 1, ¿no? No, bueno, bicampeón, pero tiene fecha de caducidad ese bicampeonato, ¿eh? Ah, caray, ya. Pregúntale Hugo Sánchez a todos, porque al final de cuentas, y él bien lo dice, no hay excusas. Y Ruzo no me va a dejar mentir en América, y él lo ha dicho siempre, no hay excusas para que pase esto. Me parece que ahora sí, lo hemos dicho aquí en Punto Final, me parece que no ha sabido colocar a los jugadores que tienen en disposición, que son grandes jugadores, y cambiar su sistema de juego. Me parece que ahí es lo que le podemos cuestionar a Yardine, ¿no? Que se juega con la misma y el mismo plantel, el mismo parado, perdón, de casi todos los partidos, y no lo cambia. Nada más pone un jugador ahí de diferentes características, ¿no? Pero entonces, creo que ahí es donde se equivoca, y por eso es que América no ha logrado lo que tiene que lograr, porque no coloca las piezas como las debe de colocar, y cambiar su sistema de juego. Bueno, veremos qué pasa con el América, por lo pronto partido amistoso contra Atlético Nacional. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.